¡Dale, Mielo! ¡Dale, Mielo! ¡Dale, Mielo! ¡Oh! 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 Vaya a besar, sabes que el cielo es lo real Si nunca sueltos al serpareciendo Y no quiero que soy aquí Sabes que el cielo dentro de ti es el amor Sabes amor, no me quemo si eres tú Sabes que el cielo dentro de ti es el amor Sabes que el cielo dentro de ti es el amor Sabes que el cielo dentro de ti es el amor Sabes que el cielo dentro de ti es el amor Sabes que el cielo dentro de ti es el amor Sabes que el cielo dentro de ti es el amor Sabes que el cielo dentro de ti es el amor Sabes que el cielo dentro de ti es el amor Sabes que el cielo dentro de ti es el amor Sabes que el cielo dentro de ti es el amor Sabes que el cielo dentro de ti es el amor Y solo en mi Amor Y el cual ya me haces No te haces la vida Si tú no te haces la vida Y solo en mi vida Amor Y el cual ya me haces Sala en mi vida Y solo en mi vida Si pudiera demostrar el amor que intentó El misterio de tu labio se cantí Solo voy a vivir para ti Amor, me voy a besar No quiero saber, no quiero mirar Si pudiera demostrar el sol será más que yo creo Amor, me voy a besar Solo voy a vivir para ti Si pudiera demostrar el sol será más que yo creo No quiero saber, no quiero saber, no quiero mirar No quiero me thy υi chico Solo voy a ser más que yo creo Cuando quiero mi hate No quiero saber, no quiero ir No quiero saber, no quiero ir No quiero saber, no quiero ir Oh, me voy a besar ¡Gracias!